Bueno, pues ya tenemos un mamú macho. Sí, ya nos podemos olvidar de eso. ¿Has visto? De todo lo malo siempre sale algo bueno. Sí, pero vamos. Te lo he currado bastante, sí. ¿Has visto? No, no me lo he currado. No lo hemos currado. Ha sido trabajo en equipo. A ver, yo solo te iba guiando. Eso es lo más importante. No me he encontrado con ningún depredador. No, no, tenemos aquí al lado. Uf, el carnotauro alfa. Madre mía. Es que no se acerque el puente. Eso no lo había visto yo, que era el alfa una de ellas. Los podemos atacar, si quieres. No, no, no. Con el alfa, espérate. Con el alfa hay que venir con algo potente, si no, nos liquida. ¿Aunque volemos? Si, 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 si. No busquen los bocalados, pega igual. El juego hace más daño. Vale, vale. Vale. Entre esos, yo también. Vale. El problema es que los alfa destruyen la piedra. Ya, ya. Que es ese que tiene el humito rojo, ¿no? Sí. Y si lo atraemos hacia el fondo, no volverán hacia delante, ¿no? Tienen por naturaleza venida por ti. Ya ha visto el tierra que estaba en la isla y se ha ido acercando para acá. Y ahora vamos a mirar para acá el cabrón. Oh, oh. No, no. Oh, oh. De la vuelta. No me gusta, no me gusta. Me lo llevo para allá. Sí, mía. Te tengo que acompañar, sí o sí. Así que... ¿Le pego? No, espérate. Se está acercando demasiado al puente. Joder. Tu bicho. Te sigue, te sigue. Pero no sube. Con la margen de esos bichos que tiene mucha vida. Vale, creo que me he visto. Un jabalí. Un jabalí. No. Se lo ha desgraciado. Vale, está en el agua, está en el agua, está en el... Ay, no, pero es un malo. No. Y a ver si tiene un jabalí. Venga, está monta. Mállate. 81. O sea, queda quieto. Vale. ¿Y si le disparas con flechas? Tiene mucha vida. Pero... No te alcanzará aquí arriba. No sabes subir, ¿no? Ha ido por... Ha ido por el puente. Ha ido por el puente. Pues nada, hay que intentar matarlo de alguna manera. Mira, soy de una merienda. ¿Me quieres? Mira, mira, mira. Mira mis plumas que bonitas son. Vamos a ver. Si no tienes manitas. No tienes manitas. Pues para ser un alfa es un poco tonto, ¿no? Me he callado hasta el pochorle dando sangre. Estoy intentando que suba para poder matarlo más fácil fuera del agua. Mira, cuestión es pegarle. Se mola el capo. Ya. Antes de dar, fue yo. Pues no me quita mucha vida por bocado. ¿Quién te va a decir que vamos a matar un alfa con unos pájaros? Atentad a alcanzarte el pájaro. Sí, sí. Toma ya. Ese tiene que haber dado algo bueno, así que voy a bajarme. Le voy a pegar con el pico. ¿Qué es tu mochila? A ver. Aquí tengo. Tengo un arco verde para ti y un hacha verde. ¿Como que un hacha verde? Sí, un hacha. ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está? No tiene mochila. La tengo yo dentro del inventario. Vale. Ah. Ah, pues sí que... No es que fuera tonto. Es que ha roto las hogueras. Ha roto una, ¿no? Sí. Ha roto una hoguera. Vale. O sea que ya sabemos, para proteger el puente hay que poner hogueras. Que el carnotauro está lleno de muslos de pollo y no de carne. Ya. Espera, toma. Ya he cogido cosas de aquí al suelo. Toma esas dos. Vale. ¿Y esto de dónde lo has sacado? De matar al alfa. Cuando mata al alfa te da un ítem de más nivel. No. Te toca un troc. Espera, ¿qué es Navidad? Tú, 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 tú. Sí, te habrá dado muchas carnes de alfa. Espera ahí. La carne de primera cruda. Pero no sé si eso es bueno o malo. Eh... Dura menos. Supuestamente tarda menos en tamearse. Pero te ocupa uno por hueco. Ya, ya lo sé. No sé qué es peor. ¿Qué significa arma tambaleante? ¿Cómo que arma tambaleante? Sí. Pone tambaleante. Hacha de metal. Arma. Tambaleante. Ah, eso es... El nivel de... Como los colores. Para el embone es el hombre. Y qué diferencia... Ah, daño de arma a 125. Daño del arma 100%. Hacen más durabilidad y... Vale. A ver, Blue. A por ese mamut. Sí. A ver, y se ha quedado ahí. Enganchada en la rama. Y yo voy a un pez volador. A ver. No, porque se ha morido. ¿Solo habrá comido antes el que quedó inconsciente? No, no sé. A ver, a ver. Mamut. Sigueme, va. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Viene? Sí. Pues ya está. ¿Ya tenemos nuestro mamut? ¡Ah! Dios mío. Dios mío. ¿Ya puedes respirar tranquilo? Sí. Vale. Me alegro. Y además, no te has tenido que conformar con uno de nivel 30. No. Estaba escondido. Sin vergüenza. ¿Y estaba escondido dónde? Entre los árboles, para que no lo vieras. Ahí vienes, tranquilo. No hay ningún diente de sable de camino a casa, nada, ¿no? No. Uy. Qué bajones de fotogramas ahí pega hoy, ¿no? No. Bueno, por la mitad del este no. Que están las pirañas. A ver. Vale. Ahora por aquí. cuando tú eres el líder del mundo puedes poner también la calidad de los gráficos y esas cosas no, no, eso es el juego, no puedes hacer nada vale, pues ya está, 167, no es tan mal de nivel, es más grande que Blue vale, diré que se para y hay que meterle vallas voy necesitamos vallas moradas hay que... me parece que nos quedamos ya sin... hay moradas negras, perdón hay que recolectar vale he puesto a cocinar carne vale, yo estoy conmichito vale estaba quitándome cosas del inventario que tengo un montón de pieles metela a la mesa a la mesa ya hay bastante y nos estamos quedando sin hueco en la mesa te imagino la cantidad de pieles que tengo y en el armario no caben más a ver si en la mesa cabe la ceniza me dijiste de meterla en los hornos en la forja en el mortero de la derecha mortero de la derecha aquí estás ¿me da las vallas negras? no sé si va a poder con todas sí, que puedo sí, que puedo me estás tirando rojas también, eh no, la roja tirará la roja todo sí, 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 tranquilo a ver, Blue como estabas lejos cuando te pregunta digo, pues en vez de salir corriendo hacia allí me voy con Blue me voy con Blue que es guantes vale, sigo ya no tengo más vale pasa que como he hecho un lío con los bichos pues a ver a más reestructurar esto, anda vale, sigues con comida nada siguiente eh, aún no tienes vallas, ¿no? sí los que comen de todo o sea, los que comen frutas comen también las azules, ¿no? y las amarillas sí, sí en principio déjenselas vale en principio va a tamear lo mejor las moradas pero luego una vez que ya están tameados comen cualquiera exactamente vale es que aquí los saurios le quedan 13 vallas solo toma coge no, no, espera que estoy ya, ya, ya te he cogido bastante espera que estoy es que los estoy separando y comprobando el triste come vallas, ¿no? sí comen también las moradas digo las moradas las negras no es que está llena de negras casi y moradas porque también sirve para farmear menos que el parasaurio pero igual ah, vale y esas son las islas que le dejo yo farmear vale el parasaurio que deja al lado de la casa está está cargado de vallas vamos a coger ahora entiendo lo necesario que era que pusiera sillas a todos seguir sí, bueno pero en principio una vez que la paga que nos metemos en la cronevera no despierta vale que nos quedemos los justos que son los criados se las quitamos a los padres y las ponemos a los hijos no nos hace falta cierto porque luego van a estar quietos claro o en las pokéball entonces no nos hace falta esta riada de huevos ¿qué es? anda, huevos de pascua sí, hay dos por aquí de esos de pascua ¿y no los capturamos? no se puede capturar sí, ¿no? anda, mira si está aquí no se pueden capturar ¿y cuál era el que se podía capturar de pascua? el que dijimos era los borrastros los borrastros y ese no está por aquí ¿no? no hola señor Odo es la primera vez que te veo ¿y qué se puede hacer con los huevos estos? para meterlo en el cartero parece no me he fijado porque no es rosa o sea, el elemento de ese pano te dan traje o algo de eso pero pues la primera vez que veo al lodo de pascua tiene una oreja muy mona pues yo pensé que era ese el que se podía tamear no ¿y si ha aparecido el lodo de pascua el lobiraptor ¿no estará cerca? no no tiene nada que ver pues ya te iba a reñir ¿por qué? te iba a decir porque has tirado todos los huevos ahí en fila claro, claro ya sabía yo la culpa yo había visto a Puchi por aquí bueno da igual hay demasiados bichos cuando están separados son muy bonitos pero cuando están tan juntos ya te has pasado por delante vale y los huevos de pascua solo se pueden comer en caldero ¿no? no no sé exactamente tendría que pillar a ver cómo se usa pero creo que sí con la diadema todos los mamús sirven para los árboles sí anda, también cogen vallas sí, también menos, pero sí también cogen vale hay que hacerle una silla de montar al otro mamut no, con una nada pañamos vale el rosita ¿dónde está? aquí porque se va a mover solo para ponerlo en la zona de cría de crianza y ya está ¿no para recoger materiales? pero a ver se va a quedar para hacer materiales solo es que la cría que salga ah vale bueno ahora me viene bien para coger la madera he puesto cerca al al doedicurus y al mamut y así puedo tener los tres materiales que más necesitamos cerca vale estoy haciendo los suelos ¿cómo se llaman los suelos? el cimiento ¿cimiento de qué? de piedra ¿para qué? pues cuando tengamos que ampliar la casa ya pero pues podemos empezar a usar los que vayan saliendo antes de demoler ¿el qué? sí pero digo antes antes de demoler a ver los cimientos no digo esos son las paredes pero los cimientos sí pero el piso de arriba no ha dicho que se va a quitar sí pero hay que reestructurar toda la parte de abajo ya bueno eso sí por eso ya pero bueno se presentaba el material de arriba no van a hacer falta muchos materiales ¿quieres dejarlo ya? o un poco más no no vale ya vale ha sido productivo ha sido productivo ya estás contento con tu mamut no le has puesto el nombre no no porque se la pondría al hijo sí bueno primero la casa y después lo demás ¿es normal que el mamut o sea que termia aún siga atendiendo partes con sangre? sí si se está recuperando la vida sí porque date cuenta que se sube la vida entonces se tiene que recuperar y como le he subido vida ah vale por eso para que son las bolsas de sangre las bolsas de sangre así para también algunos dinosaurios y para la receta me parece una receta de sangre pero no sé cuál vale no estaba mirando a ver qué había de cosas de de crear que es un rastreador ah la energía de los obeliscos el polímero era lo que decías que conseguíamos con las mesas lo avanzado ¿no? el polímero lo necesitamos para hacer sí para hacer los compuestos está el polímero normal y el orgánico el orgánico es de los pingüinos vale vale meto la carne cocinada en la nevera de la derecha vale es curioso que pone solo hay las camas sencillas y las literas no hay ninguna ninguna entre medias no pero la tex pero la tex no la tex no te pase los jefes y todo eso hasta que no te pasas ¿qué? los jefes los boss finales ah vale los jefes los jefes los jefes Gracias.